Sí, entró un proyecto de ordenanza, o sea, va a entrar esta noche para el reordenamiento de la calle Córdoba y San Martín Córdoba-San Martín y 25 de Mayo, perdón en la cual estaría, el proyecto es hacer desde Doctor Blanco hasta Belgrano sobre calle Córdoba y 25 de Mayo hacerlo con estacionamiento a 45 grados y tarifado, de 8 a 13 horas, las horas pico, digamos, de lunes a viernes mi proyecto es ponerle una tarifa que va a ser a partir de los 15 minutos va a estar libre y de ahí para adelante cada media hora 5 pesos ¿Es algo nuevo para Huintana? Es algo nuevo y también va a ser sobre la calle San Martín desde Fray Luis Beltrán hasta Santa Fe Esto es para reordenar un poco el centro en horas de la mañana precisamente Exacto, porque se encuentra con que los comercios principalmente en la zona de la calle Córdoba están complicados con estacionamientos entonces bueno, ver si eso surte efecto o no yo creería que va a andar bien porque la amplitud que tienen las calles da como para hacer un estacionamiento a 45 Carlos, ¿este proyecto por qué fue presentado? ¿Por la dirección de tránsito aquí de la ciudad? Sí, un poco, esto en realidad es un pedido de los vecinos de los vecinos de la calle Córdoba y bueno, se venía estudiando y buscándole la forma de que fuese lo menos complicado y creemos que con eso tiene que andar bien porque se da que en la calle Córdoba y frente a donde está el juzgado siempre está completo de autos y bueno, la gente de juzgado va en su vehículo que es lógico que vaya y al estar estacionados ellos, ¿no es cierto? entonces nos complica los estacionamientos de otros negocios de los negocios, de la gente en general porque fíjate que más de una vez vas a querer buscar algo sobre esas calles y te encontrarás con que no tenés estacionamiento está bien, ¿uno por qué? porque está acostumbrado a ir directamente a estas calles, exacto, frente a su casa en una ciudad uno camina 20, 30 cuadras y no se da cuenta acá estamos acostumbrados a eso y bueno, mientras podamos mantenerse va a mantener y bueno, mientras podamos mantenerse va a mantener